La realidad es que el factor común de todo, en algunas cosas de justicia, y eso yo obviamente la mesa conoce mucho más que yo, pero en todas las cuestiones hay un Estado ausente. Y en estos últimos 12 años en particular, este gobierno que hablaba del Estado y la importancia del Estado fue quien ha hecho la mayor destrucción del Estado y el Estado ha ido desamparándonos en los temas viales, que los conozco mejor, además la conozco bien, y a las Madres del Dolor estuve reunida con ellas y me reuní con muchas Madres del Dolor durante la campaña, conociendo las historias que hay en todo el país. Como dice Diana, ahí directamente el Estado se desentiende totalmente, porque te mataron el hijo, que en un accidente vial, de un tiro, lo que fuese, es lo mismo a los fines de que no tenés más a tu hijo, y acá la persona está ahí vite y coleando en la calle. Totalmente. Porque una persona va manejando alcoholizada, con el límite de alcohol es 0.5, con 1.5, 1.2, mata a gente o el hijo a Liberti, la terrible desgracia, ese homicidio en la autopista que agarró a un laburante que venía en la Panamericana. Reinaldo Rodas. Lo agarró, lo llevó en el auto, no sé cuántos kilómetros, iba a trabajar en un calteaje, y después son todas excusas. Y la ley que estamos trabajando con las Madres del Dolor, tiene que hacer, para que eso sea, creo que es homicidio culposo, Sandra, y tenga más de tres años, entonces vaya a preso. Por abandono, o por manejar alcoholizado. Y en cada una de estas cosas que estamos hablando, es, y ahí yo, hermana, más allá las observaciones que nos hace, las llamas de atención, que se los agradezco y las valoro, también habló de la esperanza que sigue teniendo. Y le agradezco la esperanza, porque estamos acá, porque tenemos esperanza en nuestro país, y en nuestra capacidad de transformar estas cosas. Pero hay que decirlo como una crítica, para que nos movamos todos. Pero los jueces garantistas que desaparecen. Pero perdón, porque quiero hacer un comentario. Los jueces garantistas han hecho mucho daño, muchísimo daño. Destruyeron el país. Pero perdón, una sugerencia, porque realmente esto es bien práctico. Yo estuve en Colombia hace un tiempo, y estaba en un taxi, hacía mucho calor, no tenía aire acondicionado, y veía que pasaban los motociclistas por todos lados. Le digo, ¿no tienen miedo? No se llaman las ventanillas. Dicen, no, acá desapareció el delito en moto. Le digo, ¿cómo hicieron? Y con el chaleco, que tienen que coincidir con la patente y con el casco. Y acá en la provincia de Buenos Aires, no salario. Entonces, vos fíjate, el otro día, lo que pasó precisamente con este señor de Negri, en el microcentro no pueden ir dos personas arriba de una moto. No debieran ir dos personas. Tiene que ir, y menos en horario bancario. Eso se había presentado, pero no prosperó. Eso se aplicó en la provincia de Buenos Aires y no cambió absolutamente nada. El proceso en Colombia es muchísimo más profundo. Un cambio total en la forma en que el Estado se enfrentó frente a la inseguridad, frente al narcotráfico. Y la realidad que una medida puntual como esa, de hecho, se hizo en la provincia de Buenos Aires y no tuvo resultado. Pero no se controló. No se pudo hacer efectivo. Pero la realidad es que hacer cosas donde el Estado no tiene capacidad de control, termina siendo populismo de decir, con esta medida la gente vamos a resolver. Por lo que sí, claramente, después de lo que hablamos acá, de inseguridad, de corrupción, nosotros tenemos de valores. Porque aparte, todo esto, obviamente, termina degradando la sociedad. Cuando la imagen que tenemos, esa Jaime, con todo eso, que era una de las personas, como decía Alfredo, mano derecha, del presidente, y del presidente Néstor Kirchner, que todo lo que hizo, todo lo que hizo, lo hacía para robar. Desde el Estado. Vos, que tenés que venir a transformar la realidad para mejorar la vida de la gente, haciendo obras, resolviendo problemas, la persona, lo que viene ahí, es ver cómo pone al amigo, este Vázquez, o no se quiere, intermediario, compra el tren, más roto, etc. Lo tenés en la otra cara, a Báez, contando plata, adelante de todos nosotros, impúdicamente, siendo amigo, conocido, socio, también, del presidente. ¿Cuál es el mensaje que le damos a la sociedad? Y ese es el gran cambio, hermana, que se produjo al ganar Mauricio Macri. Y eso es lo que la gente votó. ¿Y por qué cree la gente en Mauricio Macri? En primer lugar, porque confían en él. Porque claramente es una persona con valores. Claramente es una persona con convicción que viene a hacer las cosas para mejorar la situación de la gente. Y lo que nos dijo en todas las primeras reuniones de gabinete, yo encuentro a uno de mis ministros que toca un peso y yo lo llevo de las orejas a como dar a pie. Eso es verdad. Y eso es verdad.